Este año, toda Venezuela sabrá por qué somos un banco para gente sin igual. Una ambiciosa campaña publicitaria estará en los principales medios del país. Televisión por cable, revistas, cine, prensa y actividades VTL marcarán el inicio de esta nueva etapa para exterior. Fox, Warner, Sony y los canales con mayor audiencia en cable serán los encargados de transmitir 30 segundos que marcarán la nueva campaña para gente sin igual. El mundo en el que vivimos crece cada vez más en serie. Elabora cosas y más cosas para que nos veamos diferentes, cuando realmente nos hace ver más iguales que nunca. Pero los seres humanos no tenemos patrones. Esperamos algo distinto de la vida. ¿O es que alguna vez te has encontrado a alguien idéntico a ti? Banco Exterior, para gente sin igual. Cinex y Cines Unidos fueron los circuitos seleccionados a nivel nacional para impactar con más de 10.000 comerciales a nuestros clientes y futuros miembros de la familia exterior. El Universal y el Nacional llevarán el registro impreso, mientras que todo en Domingo y Estampas serán algunas de las revistas que apoyarán el plan de medios. Como actividad BTL, estaremos presentes en el Maratón Nike 10K, una actividad deportiva para gente sin igual. Y como si fuera poco, estaremos presentes en las principales emisoras de radio del país, transmitiendo mensajes cargados de originalidad. Para gente sin igual. Encontrarse en una fiesta a alguien con la misma ropa pasa en este mundo en serie. Pero todos queremos salirnos de ese patrón. Por eso en Exterior te atendemos como alguien único, que necesita un banco para gente sin igual. ¿O es que te has encontrado a alguien idéntico a ti? Banco Exterior, para gente sin igual. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos carros hay iguales al tuyo? ¿Cuántas personas tienen los mismos jeans o los mismos peinados? Aunque el mundo vaya en serie, todos tenemos algo único. En Exterior pensamos en tus necesidades. Banco Exterior, para gente sin igual. Todo esto y mucho más a partir del 21 de septiembre. Banco Exterior, para gente sin igual.